¿Cómo convenzo yo mañana a mi jefe? La comunicación abarca un mundo muy amplio. Es uno de los poderes más grandes de la humanidad. Muchísimas organizaciones han aprendido que había que ser transparente y lo bueno que es ser transparente y decir las cosas que tocan cada momento. Cómo resolver y cómo proceder ante una circunstancia como esta, sobre todo en temas de comunicación interna. Hay cortocircuitos que hacen que nuestra comunicación no sea operativa. ¿Qué es lo importante? Pequeñas empresas familiares, comercio. Si tú quieres alcanzar estos retos y quieres ayudar a tu empresa en este momento en el que estamos viviendo. Que los directivos se crean realmente en la importancia de la comunicación. Cada organización es diferente. Se nos multiplicó el trabajo por diez. La comunicación interna es un impulso. Ya no hay nada que cuestionar. Era una disciplina todavía incipiente cuando la pandemia. Un equipo de personas con esos conocimientos. De afrontar una situación nueva y tener que buscar respuestas nuevas. ¿Qué necesitan hacer? No es informar y ya está, no. Es comunicar para realmente transformar realidades. De repente cerramos. Los profesionales de la comunicación interna lo vimos de una manera absolutamente intensa. ¿Cuándo y cuánto nos va a costar? Que haya alguien que se dedique a comunicar dentro de la empresa, esté donde esté. El caso es que se haga. Los problemas son muy comunes en la administración pública. La dirección es clave. ¿Qué le interesa? Para mí eso también es persona en el centro. Porque tengo ya una batería de e-mails que es imposible gestionar. Inmediatamente nos pusimos en manos de profesionales. Eso está tipificado, se ha identificado, se ha analizado. Te lo has encontrado en organizaciones. No hace falta tener una app. Tienes un grupo de WhatsApp. No hay empleados de segunda. Una buena noticia. Si no se trabaja la comunicación interna, pues hay muchas ineficiencias, muchísimos roces, muchísimas tensiones. Compartir conocimiento, experiencias, buenas prácticas. Hablemos en vivo. Sean bienvenidos. Hablemos en vivo. Hablemos en vivo.